Bueno, y hoy quiero compartir la historia de un rechazo. Porque ustedes saben, es Navidad, mañana. Bueno, por ejemplo, en Navidad, ¿es el 24 dice la Biblia o no? ¿Cuánto dice que nació Jesús el 25 realmente? El arbolito, ¿viste que está la grieta de Navidad? No sé si ahora hay, si lo han visto en Facebook, pero ¿viste los que tiran versículos en contra del arbolito? Los que dicen a favor del arbolito. Bueno, son costumbres, ¿viste? Pero hay gente que le gusta encontrarle la grieta a todo y, bueno, y discutir. Pero por ahí no es una fecha que nació realmente Jesús, pero sí está bueno conmemorar. Y esto está bueno porque nos lleva a pensar en Jesús. Y algo que a mí me gusta, porque siempre tenemos el lado como positivo, ¿viste? El bright side de la historia, que es el lado, bueno, Jesús, Salvador, positivo, bueno, que Salvador, todo bien, amor. Pero también hay una historia detrás y que en realidad esas son las historias que marcan la vida de Jesús. Y no solo la de Jesús, la de todos nosotros, no es solo una parte positiva. De repente hoy en Navidad tenemos historias negativas o historias que a algunos le trae alegría a Navidad, pero a otros dicen, ay, yo no me siento tan alegre. No es que me gusta tanto esta fecha ahí porque las reuniones familiares, porque me recuerda algo, porque alguien que ya no está, porque, ¿viste? Todas las historias nuestras están atravesadas por cosas que son destacadas y cosas que a veces dolieron. Bueno, la historia de Jesús no fue la excepción. Y Jesús fue muy rechazado en muchas áreas y hoy quiero que veamos, porque también hoy sigue siendo. Tal vez nosotros lo amamos, lo adoramos y lo tenemos en cuenta en todo lo que hacemos, es la base de nuestra vida, pero tal vez no siempre fue así. Y esto que quiero hablar hoy es el rechazo y es una temática muy profunda. Sí, quiero que estés preparado, que abras tu corazón, porque a través de ver la vida de Jesús y cómo Él recibió estos rechazos y cómo reaccionó, creo que podemos aprender mucho de nuestra propia vida. Yo creo que nadie de nosotros puede decir que alguna vez no fue rechazado, ¿no? No pienses en la chica que alguna vez te dijo, uh, esa duele mucho, ¿no? O el chico que te dijo, creo que estamos para ser amigos. ¡Ah! ¿Cómo para ser amigos, no? ¿No? ¿Viste? Y uno cuando recibe un rechazo, ¡ah! Aunque sea que no te elegían para jugar al fútbol en la escuela, ¿cuántos son? Vamos a abrir el corazón, ¿cuántos nunca lo recibí? No, no, ¿viste? Había 10, 5, 5 y el último te elegían a vos. ¡Qué bajón! Y vos querías pertenecer, vos sabías que eras malo, pero no te gusta que te elijan último igual. ¿Yo saben lo que hacía? Yo decía que yo iba a elegir, o sea, yo elijo mi equipo. Entonces no podía ser rechazado. ¿Está bien? Entonces yo era el que, claro, nadie decía, vos. No, no, me decían, nadie quería venir a mi equipo. Pero eso está en todo, en todo, un trabajo. Cuando, ni te digo si estás en necesidad, y decís, yo estoy para más, y me presento, y no quedé. ¡Ay! Y te dicen, eh, el que sigue. ¿No? Son estas micro historias. Y a uno le pegan la autoestima, sobre todo a aquellos que son más autoexigentes o autocríticos. Dicen, no puede ser que me rechacen, no puede ser que me dijo que no, no puede ser a mí. Si yo, no, no. ¿Viste? Y nos ponemos un poquito locos. Y yo quiero decirte, tengo una buena noticia, porque Navidad y esta época es de buenas noticias. La primera que te quiero decir es que no te sientas especial, porque todo el mundo fue rechazado. Y tengo un gran ejemplo. Messi, por ejemplo. ¿No es re loco que a Messi lo bardiemos? Ahora no, porque ya ganó, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le decíamos pecho frío a Messi? El mejor jugador del planeta. Todos gordos, mirando la tele, comiendo pochoclo. ¡Ah! ¡Cómo erró! ¡Qué pecho frío! ¿Viste? Así que es, nada, es parte de nosotros y está bueno que aprendamos. De hecho, hay algunas personas que dictaminan o que dicen que el rechazo es la herida universal. Porque nadie puede escapar. En algún momento todos fuimos rechazados. Y como vamos a hablar hoy, hasta Jesús, que vino a entregarse por nosotros, en muchas etapas fue rechazado. Bueno, y se siente feo, ¿viste? Se siente mal cuando uno es rechazado, se siente mal cuando no te aceptan, se siente mal cuando de repente hacen una juntada en la que vos te sentías invitado y no estás invitado. Un cumple donde decís, che, no, ahora tenemos este cumple. No. Y fotito en Instagram y vos, no, no estás. ¡Trevendo! Y todos nos hacemos lo superado, pero es como que, ¿por qué no estoy? Si yo tendría que haber... Y yo lo invité. Oh, esa es peor. Si vos lo invitaste y no te invitaron, tremendo. Ahora, hay temáticas más profundas que tienen que ver con el rechazo en la parte del propósito, ¿no? Gracias. Y Jesús, desde la niñez, desde el nacimiento, ya fue rechazado. En principio, cuando María le va a contar, recordemos cómo dice la historia, le cuenta a José que está embarazada. José dice, no, pará, yo no tuve nada que ver. Yo acá no fui parte. Y empieza desde ahí ya, ¿no? Como que hay... Hasta que Dios le habla después a José y José la recibe. Y lo que, de hecho, lo que le dice el ángel es, no tengas miedo, recibila, María. O sea, no la rechaces, recibila. Esa fue la palabra ya desde el nacimiento. También cuando iba ya efectivamente a dar a luz que no encontró lugar. Otra historia recontra conocida. Imagínense si a cualquiera de nosotros que está por tener un bebé, nos enojamos cuando no encontramos lugar para estacionar, digamos, cuando viene el colectivo lleno que pase. Imagínate si estás por tener un bebé que es algo tan tracental. No hay lugar para Jesús. No hay lugar para Jesús desde ahí. O sea, y nació en un lugar poco probable. Y por si fuese poco, pues sí, bueno, ese rechazo más, digamos, indirecto. Y uno directo de Herodes mandando a matar a todos los niños menores de dos años. Cuando se enteró que había alguien que podía marcar la historia, dijo, no, esto no va a quedar así. Tengo que hacer algo. Y mandó a matar y fue la matanza de niños, por lo menos conocida, más grande, ¿no? Y con tanta crueldad. Niños menores de dos años. A ese punto fue rechazado Jesús. Y qué feo cuando uno es rechazado, y es la parte dolorosa, ¿no? Tal vez en una temprana edad. Pero, ¿saben qué? Yo quiero decirte algo. Cuando Satanás ve a una persona que está cargada de propósito, como era la vida de Jesús, decide atacarlo con rechazo. Cuando Satanás olfatea que hay un Salvador, en este caso Jesús, que viene en camino, desata todo su poderío de rechazo para frenar el propósito. Saben que la palabra tiene una raíz del latín que significa como tirar para atrás, o frenar, no permitir el avance. Y eso es lo que genera el rechazo. Y yo te quiero decir, y podemos ver en la vida de Jesús, que por qué Jesús sufrió tanto rechazo desde una temprana edad, y tal vez vos identificás en tu vida que tenés y recordás ese rechazo que tal vez sufriste. Y yo te tengo que decir de parte del Señor, y creo que esto es la base de la prédica, es que es porque tu vida está cargada de propósito. Toda vida que tiene propósito, el enemigo va a desatar todo el infierno y va a usar el rechazo para tratar de frenarte. Y a veces uno se queda en esas etapas de la niñez donde tal vez hubo mucho sufrimiento, pero el Señor nos muestra acá, porque vamos a ver, Isaías 9.6, hay un versículo que es muy importante. Yo quiero que ustedes tengamos dimensión de lo que se habló de Dios, de lo que se habló de Jesús. ¿Saben? Hubo muchas profecías, y una está en Isaías 9.6, que es una profecía cargada de propósito. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Fíjate cómo ya marca la identidad, el nombre. Va a ser un consejero admirable, va a ser Dios fuerte, va a ser Padre eterno, va a ser un príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Y Satanás ahí queriendo frenar y tratar de ponerle un fin. Dice, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Y esta parte me encanta. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Qué palabra esta? Claro, Dios llenando y cargando de propósito la vida de un niño que iba a marcar la historia, literalmente marca la vida, la historia para atrás y para adelante, marca el calendario y nos marca a nosotros como salvador. Pero siempre que Dios carga de propósito a alguien, Satanás manda rechazo, carga rechazo contra esa persona. Pero eso nos tiene que dar aliento. Porque si fuiste rechazado y tal vez estás siendo rechazado, yo quiero decirte que el Señor te cargó de propósito. Y en estos momentos lo que tenemos que hacer, en esta etapa de Navidad, lo que tenemos que hacer es recordar qué habló de nosotros el Señor. Si dijo que estas palabras, imagínense lo que decía de Jesús, que iba a ser Dios fuerte, Todopoderoso, Príncipe de Paz, eso es lo que vale. Porque con todo el rechazo que lanzó Satanás, igual no alcanzó a frenar el propósito. Jesús fue a full hasta cumplir lo último. Ahora, Dios habló en la vida de Jesús cosas, pero Satanás plantó realidad muy dura. Y a veces tenemos realidades muy duras que nos frenan. Pero por eso hoy en esta etapa es lindo recordar qué dijo el Señor de vos. Y el Señor, ¿sabés qué dijo? Que te amó con amor eterno. Y que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Y que tiene cosas que quiere hacer con vos. Y que puso un diseño específico en vos que no es igual a ningún otro para que vos cumplas el propósito que Él tiene para vos. Te cargó de propósito el Señor. Ahora, si Satanás está tratando de frenar tu vida con rechazo, bueno, tenés que plantarte en el nombre del Señor y decir, está bien lo que Satanás quiere hacer. Me manda una realidad muy dura, que me duele, que me afecta, porque a todos nos afecta. Pero yo me paro en el nombre de Jesús y declaro lo que Él habló de mí. ¿Amén o no? Y lo que Él habló es lo que tiene que dar vida a nosotros. El rechazo que recibiste puede ser una forma para frenarte, pero el Señor habla cosas sobre vos, palabras eternas. Y la buena noticia es que lo que Él habló, dice, lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. No hay nada que te pueda frenar. ¿Amén o no? Esa es la Iglesia de Cristo. No hay nada que nos pueda frenar. Incluso el infierno mismo puede venir contra nosotros y no detenernos. Entonces, el rechazo va a tratar de frenarte. Pero otro punto que me gusta hablar, que tiene que ver con que las expectativas, que las personas ponen sobre nosotros. Y nosotros ponemos expectativas sobre otros. Mucho se ha hablado y la psicología habla mucho acerca de lo que las expectativas que tenemos sobre algo influyen. O las expectativas que otros tienen sobre nosotros también influyen, positiva o negativamente. Y todos tenemos, viste, y a veces nos desilusionamos. Tiene que ver con la desilusión, con la frustración, porque a veces esperamos mucho algo y de repente cuando sucede como que no, nada, vemos qué pasa. Y le cargamos de expectativas. Por ejemplo, esta Navidad va a ser la primera Navidad que yo paso en Buenos Aires. Tremendo. 24. Mañana nos quedamos, siempre solemos ir a la provincia de Chaco, que Chaco puede. Y tenemos, nada, una expectativa diferente porque es la primera vez y tenemos expectativas. Y por ahí mañana llueve. No, pero no va a llover. ¿Va a llover o no va a llover? No llueve, ¿no? Y uno tiene expectativas, viste. Tiene expectativas de la pareja, tiene expectativa del trabajo, tiene expectativa de lo que sueña. Viste, nunca te pasó que te dijeron, ah, yo pensé que eras re agrandado vos. ¿No te pasó eso? Ah, yo pensé que eras re mala onda. No, sí lo soy. ¿No me conocés? Viste que a veces le ponemos y cargamos con esas cuestiones. O una vez un amigo me dijo que se conoció con una chica, se encontró con una chica y la chica le dijo, ah, pensé que eras el de Instagram, que tenía filtro. La piba ahí de... Claro, una cosa es Instagram, digamos. Otra cosa es un café de frente a frente, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero uno carga expectativas a las personas. Y saben que... Alguien que es un sistema que es especializado en cargar expectativas a nosotros es la religión. La religión pone un montón de normas, de pautas y de cosas que dicen, así tenés que ser vos. De esta manera, tenemos un montón de dogmas, de esta manera, y a Jesús no escapó de esas. Saben que una de las principales peleas o luchas que tenía Jesús cuando estuvo en la tierra fue justamente con la religión. Y se peleó bastante. De hecho, es contra quien más se peleó. Y quiero que prestemos atención a un pasaje que está como ahí, tal vez pasa desapercibido, es parte de lo que siempre leímos en Mateo 13, 54 y 57. Jesús había estado un tiempo afuera, pero después regresa a su pueblo. Y fíjense lo que le pasa cuando va a una sinagoga a predicar. Dice Mateo 13, 54 y 57. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todos sus hermanos viven acá entre nosotros. O sea, uno del montón. ¿De dónde aprendió estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Saben qué? Uno puede ser rechazado por lo que es, pero también puede ser rechazado por lo que no es. Porque cuando uno tiene expectativas, yo espero que sea de esta manera. Y de repente no es así. Entonces te están rechazando por lo que no sos. Y esto le pasaba a Jesús. Querían que Jesús sea de otro lado. Querían que Jesús sea, viste, no sé, no, es de lo que está acá. Porque no encajaba en lo que la religión estaba esperando. No encajaba en la expectativa que la religión tenía de cómo debería ser el hijo de Dios. ¿Y quién es la religión para marcar expectativas sobre cómo debe ser o no debe ser el hijo de Dios? Entonces, se burlaban de Jesús. Y en su mismo pueblo. Claro, porque, viste, Jesús después dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y no pudo hacer milagros ahí porque había incredulidad. Todo lo que se perdieron por tener ideas preconcebidas de cómo debería ser Jesús. Yo no sé qué idea tenés vos o qué idea o qué estándar te puso la religión, porque todos estamos inmersos en un mundo de religiosidad que nos determina preconceptos en nosotros que dicen, así debería actuar Jesús. Así debería ser Jesús. Y le cargamos expectativas, tal vez, que le pertenecen a otra persona o experiencias negativas o líderes que nos han rechazado y que han generado heridas en nosotros. Y eso decimos, eso es Jesús. Y mucha gente se aleja de la iglesia por eso. Ese es el principal motivo por el cual la gente se aleja de la iglesia. Y con razón. Porque tienen tan malas experiencias con la religión que después no pueden aceptar a Jesús. No ven a Jesús con los ojos que deben verlo. Porque tenemos un dogma, un cuadradito que nos dice, va por este caminito. Salís del carril y no es así. Y en otra parte de la Biblia también alguien dice de Jesús. Le preguntan, ¿y quién es este Jesús? Bueno, es de Nazaret. Y él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Dice uno como jactándose, viste, por el lugar de donde nacía. Y yo creo que también hemos, algunos que no somos de Buenos Aires, hemos sufrido este tipo. Acá hay muchos que son de otros países. Viste, el chaqueño. Viste, el venezolano. No, pero es brasileño. Viste. Y sentimos eso, ¿no? Buenos Aires es fuerte. Buenos Aires te genera... Acá estamos nosotros los porteños. ¿Ustedes? ¿Todo bien con los porteños igual? Acá en el Reino del Señor hay muchos buenos. No, pero cualquiera te vas a... Si vos como porteño te vas a Chaco, también te vamos a rechazar. O sea, ¿qué tanto shh? Sacale un par de S que te están sobrando. Estaba por hacer otro chiste, pero no me voy a auto-rechazar. Pero tremendo, ¿no? Los que venimos de otro lado, viste, te miran mal, sentimos mal. Pero aparte todo es diferente, la gente actúa diferente, hacen las cosas y uno ya queda fuera. Ahora, fíjense que Jesús estaba dando resultados positivos, porque dice, ¿de dónde saca esa sabiduría? Estaba hablando con sabiduría y el poder para hacer milagros. O sea, tenía sabiduría al hablar y tenía poder para hacer milagros. De todas maneras, rechazaban eso por de dónde era. Imagínense el nivel de expectativa preconcebida que dice, de acá no puede salir nada bueno, entonces por más que venga y que me haga realmente milagro y que hable con sabiduría, no lo creo. Es tremendo, porque nos puede poner un velo tan grande que no nos permite recibir eso positivo. Ahora, me encanta porque Jesús hacía estas acciones por amor, Él no andaba demostrando. ¿Saben que cuando somos rechazados tendemos a querer demostrar algo? Es como que si yo fuese Jesús, le haría más milagro todavía. ¿No? La hablaría con más sabiduría. Mirá, vos hoy a la mañana, está. No, Jesús, todo bien, yo te sigo. No, yo le haría percha, ¿viste? Ya está. Si tengo poder. Aparte, si me rechazan porque no, este es de que no. Bueno, miren, floto. A ver. Claro, yo demostraría, pero porque mi chip humano, ante el rechazo, tiende a querer decir que vos estás equivocado y no, yo valgo. ¿Entendés? Estamos como incitados a querer demostrar. Y así nos pasamos la vida y nos gastamos queriendo demostrar cosas a gente que aunque flotemos no nos va a creer porque estaba hablando, ya había resultados. Te digo, si te están rechazando en algún ámbito, no trates de gastar tu vida demostrando algo que tal vez sos. Incluso a veces podemos demostrar algo que no somos. Y nos endeudamos para demostrar algo que no somos. Y hacemos nuestro LinkedIn impecable con 14 títulos, de los cuales todos están en proceso, ¿viste? Ninguno terminamos. Pero estamos en este sistema de que nos incita a querer demostrar. Y sobre todo cuando ves el logro, alguien dice, viste, te miran de arriba abajo y vos tenés ganas de demostrar. Pero ¿sabe qué? Aunque demuestres, solo te vas a quemar vos y te vas a gastar vos porque la persona, aunque vea los resultados, ya tiene una idea preconcebida que es muy difícil de sacar. Y nos podemos andar gastando la vida queriendo demostrarle cosas a gente que ni le importamos. Y tal vez estamos descuidando a gente que sí valoramos. Y gente que sí nos valora. Pero nosotros estamos tratando de demostrarle a alguien. ¿Saben que cuando uno es rechazado en este ámbito, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la religión, cuando alguien con autoridad espiritual te mira hacia arriba, de arriba hacia abajo, escala muy profundo porque en otra etapa le dimos un lugar en nuestro corazón, porque le dimos autoridad a sus palabras, creímos que hablaba en nombre del Señor y muchas veces lo han hecho. Entonces cuando nos miran de arriba abajo, eso trae una herida de rechazo muy profunda. Pero no te dejes guiar por las expectativas de los demás, no dejes que eso que pasó tal vez en otro momento hoy, hoy, nada, esté en tu mente. Me acuerdo una vez que yo estaba en una búsqueda profunda del Señor, que estaba con algunas preguntas sin respuestas, que a menudo las tengo y las sigo teniendo. Y me acuerdo que me fui a un congreso en otra provincia y bueno, yo estaba en un ambiente de mucha búsqueda espiritual, de querer respuesta del Señor. Y una persona ahora por mí, bueno, me da palabra, buenísimo. Y en un momento le cuento un poco lo que estaba viendo, lo que estaba buscando y me dice, ¿a qué iglesia vas? Yo imagínense, ¿no? No voy a tirar el nombre porque lo conocemos. ¡Guau, chisme! Que lo tire, que lo tire. Me dice, ¿a qué iglesia vas? Eras hace como más de 10, 11 años. O sea, Llegar Alto tenía dos años. No sé, éramos muy poquitos, estábamos arrancando. Llegar Alto, me dice. Andá a una iglesia que entienda lo que está pasando, me dice. No conocía Llegar Alto. Porque era otra provincia, no sabía, no conocía al pastor. Andá a una iglesia que esté. Pero no la conocés, man. O sea, yo te estoy compartiendo mi vida y vos me decís, ya, ¿viste eso? Como yo sí entiendo lo que está pasando, vos no entendés lo que está pasando. Vos estás yendo a una iglesia que no. Y cuánto de eso hay, ¿viste? Gente que te mira y dice, no, yo sí. Ojo cuando te quieren marcar el nivel dentro de la espiritualidad. Cuando el Señor también se pelea, dice, ojo con aquellos que quieren hacerse llamar maestros, que les gusta sentarse en las primeras filas, que les gusta llamar la atención y ser reconocidos. Ojo con aquellos que levantan humo para ser reconocidos. Porque tal vez te están marcando una altura que no es así. Porque el Señor, fíjense lo que dice Mateo 23, 4, dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Estaba recaliente el Señor con la religión. Porque veía que ponían un peso, una expectativa de cómo deberías ser vos como cristianos para estar a mi nivel. ¿Qué nivel si todos estamos comparándonos con la estatura perfecta que es Cristo? Obviamente hay hermanos que tienen mayor trayectoria, mayor conocimiento, está perfecto. Pero yo no me comparo con eso. Ni me comparo con el que tal vez está recién arrancando, me comparo con Cristo. Y ahí estamos todos iguales. ¿Sí o no? Entonces es diabólico si te han rechazado y si han herido tu corazón en un ambiente religioso. Y quiero arrancar ese rechazo porque si no se genera una raíz de amargura y quiero que el Señor sane tu corazón y que vos aceptes y escuches realmente las palabras del Señor. ¿Saben qué? Hay un autor muy conocido que se llama Tim Keller que establece este parámetro. La religión dice lo siguiente, obedezco y luego soy aceptado. Tengo que obedecer para ser aceptado. Ahora, ¿cómo dice Jesús? ¿Cómo dice el Evangelio? Soy aceptado y luego obedezco. Cuando la religión tiene una lista de razones por las cuales rechazarte, Jesús tiene una enorme lista de razones por las cuales aceptarte. No permitas que nadie con un título pueda rechazarte porque el Señor también habla cosas de vos y también si el Señor cargó propósitos ministeriales dentro tuyo, es muy probable que sufras el rechazo porque también Satanás usa todo lo que puede para frenarte. Como dijimos hoy, ¿está bien o no? Es profundo esto. Que el Señor nos pueda regalar ese bálsamo de sanidad y pueda mirarnos a los ojos y decir, hey, compárate conmigo, no te compares con los demás, no escuches las cosas que dicen los demás porque nos pueden hacer un poco mal. Y no nos gastemos en demostrar lo que Jesús habló de nosotros o las visiones que Jesús puso en nosotros. ¿Sí? Vivamos nuestra vida un poco más liviana. Pero hay una cosa más que tiene que ver cuando a Jesús lo rechazan por su identidad. Sí, ya vimos que lo rechazaron en su niñez cuando recién arrancaba, por su propósito, lo rechazan en un ambiente religioso, pero también lo rechazan en su identidad. Marcos 14, vamos a leer, fíjense, tiene como una entrevista con los religiosos de la época. Dice, pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿cuál es el veredicto culpable? Gritaron todos, merece morir. Y ahí empieza el proceso de matarlo a Jesús. Y a mí me llama mucho la atención, y este es cuando uno lee la historia, cuando incluso, si no te gusta leer, ves Nashio, que también tiene historias, está bueno ver cómo ve, porque nosotros lo vemos desde un lado cristiano, de creencia y estamos atravesados por la fe, pero está bueno también cómo lo ven los historiadores. Cómo ve aquel que no esté en un sesgo de fe, sino que realmente analiza objetivamente, no sé cuánta objetividad habría, pero digamos, desde un lado que por lo menos no está tenido de lo que nosotros sí ya creemos, porque le entregamos nuestra vida. Y está bueno ver cómo analizan esta época, y dicen que Jesús, o sea, en ese momento había algunas cuestiones por las cuales acusar a Jesús para matarlo. Había varias. Primero porque estaba haciendo algunos disturbios, era un momento en donde Roma estaba teniendo disturbios, y se levantaban varios, estaba como debilitado el poder del momento, y entonces, si alguien se levantaba y juntaba gente, era una amenaza ya. Y lo podían haber acusado de generar disturbios, de ser antipatria, de ser, no sé, de generar, viste, un golpe de Estado, de un montón de cosas que podían haberle dicho. También, digamos, el otro camino era rechazarlo por quién era, por lo que él decía que era, ¿no? Nosotros sabemos qué era, pero también... Y primó ese, a pesar de que Herodes tenía un montón de otros argumentos para llevar a cabo la muerte de Jesús, el argumento que predomina para la fe, nosotros en la Biblia, y para la historia, es que lo rechazan porque él dice que es el Mesías. O sea, esa es la razón que encontró la humanidad para matar a Jesús. Que él diga, yo soy. Tremendo, ¿no? Un rechazo a que, imaginate hoy, ¿no? Que vos digas, yo soy Adrián. ¡Pra! Se enojan todos y... No pasa nada si yo digo que soy Adrián. Pero Jesús dice, yo soy el Cristo y el infierno se levanta nuevamente con rechazo para derribarlo. Y que vos digas, esas palabras también tienen poder. Cuando vos decís, yo soy un hijo de Dios, pero ¿quién sos vos? No, yo soy un hijo de Dios. Pero ¿quién sos vos para ir y predicar acá en el Recoleta Mall? ¿Quién sos? No, yo soy un hijo de Dios que quiero compartir las... Se levanta el infierno. ¿Saben que para esta campaña de esto del Día Nacional de la Evangelización, más de 4.000, como dijo Facu, más de 4.000 mesas en todo el país, no saben la cantidad de oposición que hubo para que esto se realice. Cosas inverosímiles. Desde cuando estaban conectándose para poder hacer organizaciones que se caía el Internet acá, en Chaco, en Jujuy, se caía el Internet. Cuando iban a hacer una transmisión para convocar gente, se caía eso. Cuando iban a moverse de un lugar a otro, se rompía el auto. O sea, cosas así. Y se tuvieron que levantar y se generó el día previo una reunión de oración en todo el país. Porque, ¿qué pasa? Había rechazo para el avance de la iglesia, para la predicación del Evangelio. Siempre que vos te pares en un lugar y digas, yo soy el hijo de Dios, vas a recibir rechazo. Y Jesús se paró y dijo, ¿y cuál es el veredicto entonces, no? Porque Jesús dijo, yo soy, y ustedes verán al hijo del hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. ¿Y para qué necesitamos más testigos? Le dijeron los fariseos en ese momento. ¿Para qué necesitamos más testigos? ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Solamente por decir quién era él. ¿Sabe que el enemigo se levanta con rechazo para frenar tu identidad también? Para frenar lo que Dios puso en vos. Para frenar y para generarte heridas. Y hoy yo quiero que sea una reunión donde vos puedas reconocer algunas cosas. Porque cuando uno recibió rechazo, cuando eso generó algo en nosotros. Cuando yo recibo rechazo, me sembraron rechazo. Entonces yo tengo rechazo para dar. Tal vez no sos consciente. Pero muchas de estas cosas, vos sos un canal de rechazo para otro. Uf. Pero tenemos que cortar de raíz, porque si no cortás el círculo vicioso que genera, soy rechazado, rechazo a otros, me vuelven a rechazar. Y vamos haciendo, y se genera una raíz de amargura que es muy difícil. Que el Señor me hable, es muy difícil. Que el Señor me use, es muy difícil. Que yo pueda explotar todo mi propósito. Y tal vez estás detenido en algunas áreas de tu vida por esto. Porque vos, al recibir rechazo, validaste la palabra externa, dijiste, tienen razón. No valgo para esto. Y entonces andás siendo, tal vez, un agresivo con otras personas, rechazando a otros. Si ves que alguien destaca, lo querés matar. Si ves que alguien tiene un don de parte del Señor, no te gusta. Hay algo que despierta en vos. Esas son señales del rechazo. Pero si no sanás, si no llevas a los pies del Señor, ese círculo se hace medio interminable. Y te vas a perder tu vida, tal vez. A mí me llama mucho la atención, veo personas, tal vez, de mi familia y gente que conozco, o que en otro momento tuve algún tipo de relación. Y veo que están detenidas en algún punto de la vida. Identifico que lo que fue, fue que fueron muy rechazados en algún punto, fueron muy rechazados y literalmente le pusieron un techo a esa vida espiritual. Y a esa vida, y a ese potencial de desarrollo que el Señor sembró. Porque no te olvides que el Señor habló cosas positivas de vos. Te creó. La Biblia dice que nuestro embrión vieron sus ojos y puso eternidad en nosotros. Y nos cargó de cosas y preparó cosas de antemano para que las vivamos. Pero de repente, en algún área, alguien te puso el tope del rechazo. Y no fue una persona. No es contra carne y sangre, es contra las huestes de maldad que operan para detener a su iglesia. Para detener el negocio que vos tenés para hacer, para hacer de bendición para el reino, para detener la familia que el Señor te quiere dar, para detener tu ministerio, para detener tus palabras, para que nunca más hables bendición, para que ahora tengas maldición para dar. Pero hoy es un día para que lo aceptemos a Jesús en nuestro corazón y le digamos, Señor, yo te abro mi corazón para que me enseñes. Vos que fuiste tan rechazado, vos que fuiste tan rechazado en tantas áreas, ¿cómo hiciste Jesús? ¿Me enseñás? Dice Gregor. Cuando hago algo nuevo que puede ser batir un huevo, ¿me enseñás? Que hoy le pedamos, o le podamos decir a Jesús, ¿me enseñás? Vos que sos humilde, manso de corazón, ¿me enseñás? ¿Me enseñás a lidiar con el rechazo que recibí, con tal vez lo que vaya a recibir después? Y el mundo hoy sigue rechazando a Jesús. Y tal vez hoy estás acá y estás rechazando a Jesús por algunas razones. tal vez no lo rechazás de plano en toda tu vida, pero sí en algunas áreas. Hasta acá, Señor, hasta acá llegas. No entres a todas mis habitaciones y mi comedor. Hasta acá. Que hoy puedas abrirle el corazón a este Jesús, que hoy pueda realmente nacer este Jesús en tu vida. Hechos 4.10 al 12. Después que Jesús se fue, ascendió, era la primer prédica de Pedro ante un montón de personas y dice Pedro, déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. La realidad quiso detener la vida y efectivamente detuvo la vida de Jesús, pero Dios lo levantó de los muertos. No importa si tu vida está muerta por el rechazo. Dios puede restaurar, puede hacerte resucitar. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La piedra que otros, incluso que esta sociedad hoy sigue rechazando es nuestra piedra fundamental. Y si no es la piedra fundamental te invito a que hoy lo sea. Que le digas Señor, vos sos la piedra fundamental. Quiero poner mi vida sobre vos. No importa si otros te rechazaron, yo quiero poner mi vida como fundamento sobre vos. Y ese es el fundamento de la Iglesia sobre el cual construimos. Quiero que te pongas en pie si tenés ganas, si tenés ganas de quedarte ahí. Y vamos a orar. El Señor cuando trae este tipo de palabras es para que seas consciente si hay cosas en tu corazón que Él está queriendo entrar. Si golpeó a tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere que yo cene con Él, que me abra. Yo entro y voy a cenar con Él y comeremos y hablaremos y nos tomaremos un vino y vamos a charlar de aquellas cosas que no estás queriendo charlar. Que este fin de año, que esta Navidad puedas dejarlo entrar a ese Jesús que quiere tomarse un vino con vos y que quiere charlar y quiere escucharte de las cosas en las que fuiste rechazado porque Él estuvo ahí, Él te vio, Él caminó. Él sabe las cosas que te hicieron, las cosas que te dijeron, Él vio tu corazón, Él vio lo que produjo ese rechazo en vos, pero así como Jesús fue crucificado y Dios lo levantó de los muertos, esa palabra está sobre nosotros y en esta noche en particular, si otros te crucificaron con su rechazo y generaron heridas profundas, Dios hoy te levanta de los muertos para que tu vida resplandezca, para que tu vida resplandezca en esta Navidad, para que tengas amor para dar, ¿cómo vamos a dar amor si adentro fuimos sembrados con rechazo y es lo único que tengo para dar? ¿Cómo voy a dar amor? ¿Cómo voy a dar aceptación a otros, al que piensa distinto, al que se viste distinto? ¿Cómo voy a aceptar al que me rechazó? ¿Cómo voy a aceptar al amigo que me dejó afuera? ¿Cómo voy a rechazar? ¿Cómo voy a aceptar a la persona que no me eligió? ¿Cómo? El único camino es mediante la aceptación de Jesús. ¿Saben que todo el infierno sembró rechazo en la vida de Jesús para que Jesús sea quien dé rechazo al mundo? Y Jesús recibió todo ese rechazo y lo transformó en aceptación para el mundo. Hoy es la principal fuente de aceptación que tenemos como cristianos y es la mía. La principal fuente de aceptación que tengo ni siquiera es los logros, las familias, cosas que el Señor me dio. La principal fuente de aceptación para mi vida personal en mi identidad es que Él me acepta. La persona que más fue rechazada sobre la tierra al punto de la muerte es la persona que hoy acepta el mundo y tiene un bálsamo de amor y un bálsamo de aceptación y te dice no estuviste mal. No te gastes la vida demostrando a otros lo que yo puse en vos. Cuando llegue el tiempo lo van a ver o no, ni importa. Oh, Jesús, gracias por aceptarnos como somos, simples pecadores, gente con tanta falencia. Jesús, y este es tu mensaje para el mundo. Señor, estamos hartos de tanto rechazo. Vayamos donde vayamos, hay rechazo. Somos rechazados por cómo pensamos, por cómo nos vestimos, de dónde venimos, los gustos que tenemos, incluso a la iglesia en la que vamos. Corro a tus brazos. Tomate un tiempo para decirle al Señor con tu palabra lo que consideres. Tú me aceptas como soy. Oh, Jesús, vení con poder, papá. Corro a tus brazos. Corro a tus brazos. Tú me aceptas como soy. Y es por eso que hoy corro a tus brazos. Tú me aceptas como soy. Jesús, nosotros te aceptamos en nuestro corazón, Señor, la piedra que otros rechazaron. Hoy declaramos, hoy declaramos, Señor, que la piedra que otros rechazaron se ha convertido en nuestra piedra principal en nuestra vida, sobre la cual nosotros decidimos levantar nuestra vida, aunque esté en ruinas. Decidimos poner nuestra vida, los pedazos de nuestra vida, en vos, para que vos la levantes, Señor. Señor, no le damos lugar al rechazo, no le damos lugar a las heridas que han sido muy profundas en nuestras emociones, en nuestra mente, incluso en nuestra cognición. En el nombre de Jesús pedimos el poder restaurador del Señor que venga ahora con poder, con sanidad, con palabras de bien, con palabras de bendición, con palabras que fortalecen, que resucitan, con palabras de vida, con palabras que declaran lo que vos sos en el nombre de Jesús, porque vas a poder decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios y el enemigo no me va a poder detener, el enemigo no me va a detener porque tengo el mejor ejemplo de rechazo que se convirtió en una fuente de aceptación universal. El rechazo será la herida universal, pero Jesús es la aceptación universal para todo aquel que lo quiere recibir en su corazón y Jesús golpea hoy la puerta de tu corazón amablemente porque no va a empujar, no va a patear la puerta de tu corazón porque quiere que vos le abras una actitud voluntaria de dejar entrar a Jesús y que reúna todas partes. Corro a tus brazos, Padre, yo corro a tus brazos que me aceptan como soy, corro a tus brazos, somos aceptados en el Señor, somos aceptados en su amor, corro a tus brazos, en su cruz, somos aceptados en su palabra, somos aceptados, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te acepta, el Señor te acepta, corta la raíz de amargura que te está llevando a rechazar a gente que tal vez querés, pero no sabés cómo cortar el rechazo porque fue sembrado en vos y tiene poder. Corro a tus brazos, corro a tus brazos, corré a los brazos del Señor, corré a los brazos de aceptación, el Señor es un papá bueno, es un papá bueno, es un padre bueno que te mira con agrado, que te dice estoy orgulloso de vos, estoy orgulloso de vos, las palabras que el Padre dijo sobre Jesús, este es mi hijo amado en quien me complazco, te mira y te dice este es mi hijo amado en quien me complazco, gracias a tus brazos, tú me aceptas como soy, gracias a tus brazos, corro a tus brazos, corro a tus brazos, corro a tus brazos, tú me aceptas como soy, gracias a tus brazos, gracias a tus brazos, que puedas recibirlo al Señor, que puedas abrir tu corazón hoy, el Señor te ama iglesia, el Señor te ama, tiene propósitos, tiene palabra de bien, palabra de bien, palabra de bien, palabra de bien, para que cumplas todo el propósito que Él determinó para tu vida, en el nombre de Jesús.